Vecinos de las colonias PRD, Temisco II y Margarita Viguri de Chilpancingo cerraron los tanques de almacenamiento del sistema de distribución de agua Mochitlán III de la Comisión de Agua Potable del municipio, en protesta por padecer desabasto de agua desde hace 45 días. El presidente de la colonia, Margarita Viguri, Alejandro López Pacheco, acusó que la CAPACH los ha ignorado pese a las protestas realizadas con anterioridad. Se quieren ir a la avenida principal, todos los vecinos se quieren bajar, hacemos un llamado urgente a las autoridades que tomen cartas del asunto. En días pasados han venido el ingeniero Alejandro Azabay, David Encinas y nomás quedan a tomar notas para dar solución a esta problemática y no ha sido así. Cada día crece más y la falta del agua es de un mes y medio en los hogares. Los vecinos permanecieron en las inmediaciones de este depósito, donde cada 10 minutos se movilizan camiones cisterna para la distribución de agua a colonias de la periferia, pero al estar cerrada la vialidad, este servicio se suspendió por casi tres horas. RTG Noticias, Felipe Zurita.